que era capaz, se ganó el cariño y el respeto de todos. Intentó volver, lo dejó absolutamente todo, pero algo falló, algo faltó. Gran competidor, Cristian Altamirano. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Estimado Cristian, alias Superman, el hombre de la gente, Super 7, el capitán, el amigo de muchos, el que aconsejaba, el líder, el que todos querían escuchar un consejo, al que todos querían ganar, el que sabían que por ser un deportista de élite era el punto a vencer, el punto duro. Si te tenías de lado, bueno, estabas, estabas bien. Nadie te venció, te venció la competencia, lo dijiste. Hoy es todo distinto, hoy no somos guerreros con escudería de acero ni de hierro, hoy somos humanos, normales, carne, hueso y un corazón que late. Te queremos agradecer por este tiempo, hasta por ser el bravo, hasta por ser el divertido, hasta por ser el burlón, hasta por ser el competidor. Gracias. Bueno, gracias a ti Ronald, eres un excelente animador. Gracias también a CAE 7 por abrirme las puertas, por permitirle demostrar lo que tenemos los deportistas. Lamentablemente hubo pruebas que no eran beneficios, no sentí beneficio para mí, en el sentido de que hay unas pruebas que unas personas son mejores que otras. En esta, en la última, en la que tuve, bueno, era una competencia que tenía más práctica en el descenso que en el ascenso. Tuve problemas con ello y, bueno, lamentablemente quedé eliminado y no pude seguir. Eso sí, quiero recordarle a Toño que él tiene una gran responsabilidad. Demostró ser el mejor competidor entre los mejores competidores. Ahora queda algo, llegar a esa final y ganarla. No pudiste en la primera, espero que lo puedas lograr en esta segunda. Te doy toda mi fuerza, todo mi ánimo, estaré contigo en todas las competencias que vengan si estás en nominación. Así no estés nominado, vendré los días viernes a apoyarte y en las semifinales también. Bien, otra cosa que quería decir, ya que no voy a seguir en el programa, voy a retomar mi deporte, ya que por haber estado en Calle 7, solo podía entrenar una jornada. Yo entreno doble jornada, voy a comenzar a entrenar doble jornada y a defender mi título, que es en noviembre. En noviembre hay un campeonato bolivariano. Espero llegar a ese campeonato, hacer los controles que se hace antes de esa competencia, ganarlos y defender mi título como campeón bolivariano. Perfecto, y sabemos que así va a ser, sabremos que se lo demostrarás a todo el Ecuador. Pero quiero hacerte una invitación, bueno, de hecho dos. La primera es, ante los ojos de todo el Ecuador, tú eres el superhombre, el de la visión. Me gustaría que la gente pueda ver tus ojos directamente. Y pedirte algo, porque me imagino que hay muchísimos niños que están ahora con el corazón partido, porque me dicen, no puede ser que la Liga de la Justicia se quede sin un Superman. Y la invitación es justamente para que ese Superman, ese superhéroe de Super 7, no se quede sin ese supercampeón. ¿Lo podremos ver todavía ahí? Claro, Superman para largo, como te dije, Ronald. Bueno, quiero mandarle un mensaje a todos esos niños que me ven, a todos mis fans, a toda la gente que ve Calle 7. Recuerden que el deporte es vida, que el cuerpo sano, mente sana. Que todos esos niños practiquen deportes, que eso los va a liberar de drogas y de muchas cosas malas. Recuerden que este programa es para inculcar mucho en que hagan deporte y que recuerden de que siempre tienen que ser gente sana y gente buena. Así que eso es lo que le puedo decir a todos mis niños. Superman va a seguir. Tal vez en unas futuras temporadas, este programa todavía es joven. Tiene dos temporadas, es el programa más visto por la televisión, por los televidentes, que más rating tiene, así que yo creo que por lo menos va a tener más de 15 o 20 temporadas. Espero estar en futuras y bueno, eso es lo que le puedo decir. Muy bien, que se cumplan las palabras de las 20 temporadas. ¿Cómo competía Superman acá? Veámoslo, por favor. ¡Vamos a ser feliz! Cristian Altamirano, este histórico competidor, siempre dio lo mejor de sí en la competencia. Su liderazgo, tenacidad y espontaneidad hacía de este competidor uno de los mejores. Hoy se despide del programa, pero nunca se despedirá de la competencia. Hasta pronto, heroico competidor. El último momento de Cristian acá en la competencia. Hay tantos competidores y tú lo habías dicho, habías mencionado un par de nombres. ¿Quién merece tener el casco de donde surgieron muchas ideas, estrategias, planificaciones para poder ganar cada una de las competencias, Cristian? Bueno, este casco obviamente va para Toño. Va para Toño Abril, ya que lo respeto como competidor y porque creo y pienso que va a ganar esta segunda temporada. Perfecto. Le entrega el casco. El abrazo al que podría ser el nuevo ganador de la segunda temporada en Calle 7. La primera le fue esquiva. Vamos a ver qué sucede en la segunda, lo dijo Cristian. Y bueno, te queremos agradecer por todo, por lo que dije al principio, porque los momentos en la vida nos van enseñando que nada es un problema, simplemente es una lección para seguir aprendiendo hacia dónde pisar. Superman no muchas veces camina, vuela. Y yo creo que volaste rápido y en Calle 7 dejaste una marca. Que ahora continuará, pero por ahora no. Gracias. Éxitos. Con todos y cada uno de los que sientas parte de este programa. Así se van despidiendo los mejores. Así se van. Cada uno de Calle 7. ¿Qué pasó? Espérese, espérese. Dígame. ¿Qué pasó? Yo estaba preparando el Callejón de Honor. ¿Me puedo pedir un favor, Rola? Claro. No me quieren ir con esa música. Me pueden poner la de Superman. Bueno, yo creo que es justo. Señores y señores. Le puso, pero la de Superman, pero no, no. Yo quiero la salsa. Ah, es que pensamos que te vas a ir volando. Ahí está. Si lo vas a recordar, recuérdalo. Con ese son. El hombre que la disfruta. Ese de Superman. El hombre que pide que baile la gente.